¿Qué tal mis amigos? Este es Jundin y el socialista del Starman Y esto va especialmente para la gente que está en Europa Estoy oficializando lo que va a ser la gira 2014 Mira esto es oficial ¡Ya estamos! ¿Ok? Así que bueno Lo prometido es deuda desde el 1 de agosto Vamos a estar hasta el 14 de septiembre Así que todos los países interesados como Italia Que ya vamos a estar por allá Suicia, Suecia, Francia, Italia, donde sea ¡Alemania, donde sea! Jundin y el socialista del Starman va a estar allá ¿Saben? Aquí tienen toda la información Llamen y bueno Lo prometido es deuda Hay que hacer el mejor de yo Como se los prometí Jundin y el social 2014 en Europa ¡Pum! ¡Se acabó! ¡Chiquitín!